Sálguense de ahí, sálguense Un accidente, un accidente Ha pasado acá chicos, acaba de pasar un accidente En plena celebración de las fiestas de Navidad Un menor de edad por poco provoca un incendio El hecho sucedió en el Girón Alonso de Alvarado Cuando vendedores ambulantes extendían material inflamable y tirotécnicos A un menor de edad se le ocurrió prender uno de los detonantes provocando un caos Un comerciante resultó el más perjudicado tras incendiar todo su puesto de cueros Yo estaba realizando mis compras, la ropa nueva para recibir a Navidad Y nada, justo ahí estaba cuando se ha dado este preciso incidente De un cohete, un niño que ha comprado, los famosísimos pirotécnicos Había comprado uno de los niños y lo había prendido Pero lastimosamente después que lo prendió lo botó al toque, al otro lado Y eso fue que ocasionó a uno de los ambulantes que vendía específicamente los pirotécnicos Ha reventado todo su negocio por así decirlo, la venta de sus pirotécnicos Sí, ahí estaba realizando algunas compritas que faltaban por falta de tiempo No se podía, aparte que la luz se había cortado No había, estábamos sin luz y es por ello que acudimos al mercado y fuimos testigos ¿Cuánto tiempo duraba? Bueno, felizmente los amigos, compañeros de los ambulantes han hecho rápido el apoyo Porque han juntado bastante agua, con trapo algunos, aproximadamente de 10 minutos En el momento del incidente, transeúntes y comerciantes se imaginaron lo peor Pero gracias a la rápida acción de algunas personas que apoyaron Lograron sofocar el incendio de pirotécnicos Nardita y Suiza Una testigo, quien observó en el preciso instante cuando inició el fuego Relató lo ocurrido en pleno barrio Comercio de Tarapoto Por suerte, no pasó a mayores Solo una madre resultó con heridas en el brazo Tras saltar al escuchar los jueves Sí, porque había en el otro costado, también estaban vendiendo pirotécnicos, ropas, o sea, todas las cosas que podrían haberse pegado y ocasionar más incendio ¿Cuántos vendedores han sido afectados? De todo eso, uno, pero todito ha explosionado, todos sus productos, sí Una señora se cayó hasta pelarse su brazo Porque justo en ese instante estaba con su niña Y por correr para que no explosione eso Porque si bien ciertas, algunas cámaras de vigilancia han captado en el preciso instante Que explosionó y la señora que estuvo cerquita de ella Me ha estado comentando que se ha tirado al suelo hasta rayarse, pelarse toda esta parte de su brazo Por auxiliar a su pequeña ¿No hubo rato blanco? No, eso hubiera sido peor, de hecho que sí